Durante 2014 el número de tomas clandestinas de hidrocarburos registró un incremento anual de 40% de acuerdo con el último reporte de la empresa productiva del estado, o sea Pemex. Los ataques perpetrados por la delincuencia organizada en contra de petróleos mexicanos para la ordeña de hidrocarburos a sus redeductos ya alcanzó un nivel histórico, pues al cierre de 2014 se registró un incremento de 40% en el número de tomas clandestinas. Ante esta situación la empresa ya registra pérdidas superiores a los 17 mil millones de pesos por el robo de más de 27 mil barriles diarios de hidrocarburos, lo que ya ha comenzado a generar serios problemas para abastecer las gasolinas y diésel a algunos estados del país, complicando así la operación de algunos sectores económicos, como es el caso del autotransporte para el movimiento de mercancías. De acuerdo con el último reporte de Pemex, durante los 12 meses del año pasado se registraron 3 mil 674 perforaciones ilegales a redeductos, por la que se transporta tanto combustibles como gas y crudo. Dicha cifra, que es la más alta en la historia de la petrolera, representa un aumento de casi 40% en comparación a las 2 mil 627 tomas clandestinas que fueron encontradas en 2013. Cabe mencionar que tan solo en el estado de Tamaulipas se encontraron 699 perforaciones, lo que mantiene a esta entidad como la zona con mayores ataques en contra de Pemex, toda vez que la mencionada cifra representa 19% del total nacional y un incremento del 28.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, la última semana de diciembre, los estados que se han visto afectados por esta situación son Tlaxcala y Puebla, pues el desabasto de combustible se ha convertido en una constante que solo se ha solucionado parcialmente. Es por ello que en los últimos días se ha tenido que mover el combustible por tierra mediante autotanques. Con información de Nayeli González. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Tlaxcala y Puebla